Uy, ¿Aquí dónde es? Ay, ay Oh, me salí Te saliste el mafo Hombre Uy, Simón Ay, ¿Te devolviste para abajo, Simón? Puta la wea Oye, Simón, la cancha está en el otro lado ¿Dónde está el oigo? ¿Dónde está el oigo? Hombre promedio, ¿Dónde está el oigo? No, me estoy weando Oh, quedó al ladito No te creo, que soy imbécil ¿Dónde está el oigo, Mati? ¿Y aquí si es? Ah, que suerte nada más No voy a jugar nada en este juego Suerte ¡Hazle un reo! ¡Hazle un reo! Un llorante lo que es jugar arriba Uhhh No me lo puedo creer Miren donde quiere ser A ver si se le va Te apuesto Vamos a ver Después hay que meterse al agua, ¿o no? Oh, hijo de puta No, me caí ¿Pero por qué me caí? Ah, pero este camino no es, Po, bueno Si ya sé que este camino no es No sé Ojo ¡Increíble! Ay si Ay si Ah, venga, si puede saltar Salta Simón, o sea, no, no No, todavía no, todavía no, en el otro, en el otro Amor, más adelante va a tener que saltar Aquí, 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 aquí tienes que saltar Oh, pinto culeado Me cagaste Pinto culeado Echale la culpa, el pinto amor Culpa de... Ah, bueno Oh, deja a mi No ¿Qué es esto? Esto es como raro este, ¿eh? Oh, el camino de chocolate es la salvación Chuta Sí, güey, increíble Qué genio, aquí recupero, aquí recupero Pura cueva ¿Y por dónde es, güey? Es que güey, como salta el venja Cachaste eso, güey, hermano Vepa Nooo, la oportunidad de victoria Dale tu primero, Yuli Pero pinto reculeado Me lo cagué No, pinto reculeado No, lo tiré demasiado fuerte Oh, Yuli Uy Uy ¿Dónde se quedó ahí? Nooo Oh El drama empujó Se tapó Otra cosa te va a dar un piso al cino No, el cino está ¿Qué? Oye, oye, oye Oye, oye El batillón es peor lugar posible, güey Oh Oh, que soy agüeona Oh, que soy agüeona Oh, que soy agüeona Ya ¿Me dejó abajo? Andrés se quedó en un limbo Ayuda Ay, sí ¿Cómo se hace? Apretar el click izquierdo Y va a ser como un jetpack ¿Cómo se hace? Apretar el click izquierdo Me botaste conche tu madre Había que apretarlo antes A ver, yo creo que hay que adrede tirarse una mina ¿O no? Chuta Opa Suena muy mal Hay un nivel Oh, me echó Llega, 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 llega Nooo Oh, yo me fui mal a la mierda, güey ¿Vieron como los portales me tiraron a la weá? Yoli, los portales no lo quieren Como las mujeres ¿Dónde estoy? La weá fue esa No me botaste conche tu madre, weón Weón malnacido Me devolvieron a la weá del tubo Hijos de puta, weón ¿Qué? 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 Hermano, está guadísimo ¿Dónde está? Hay dos posibles caminos a tomar Me salí que soy pelotudo No le den contra el cabrón No le den contra el cabrón Oh, ¿y esto? Hay que darle con el rebote No te puedo creer No te puedo creer Mismo, hermano Literalmente Es lo mismo, güey Ahí te mando un TikTok Es que no te lo quise spoilear Lo dejé guardado No te creo Oye, en uno, gente Oye, en uno, gente De atrás piqué el indio ¡No salgas! Bueno ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Qué tal? ¡Ahí quedaste! ¡Feliz jueves! ¡Bien! ¡Sí!! ¡Uh! ¡Genio! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Ah! Este va directo al horno ¡Yo lo voy a ver De acuerdo Que son pelotas Gracias por ver el video.